Hola amigos de CR Indie, mi nombre es Michael Hernández, soy guitarrista de la agrupación Orchid Visions, estoy aquí para dar un poco de información acerca de nuestra agrupación a ver si tienen alguna duda, bueno más que todo la agrupación se inició a finales del 2006, de iniciativa mía y de un primo mío también, en crear canciones originales que ya teníamos compuestas para promoverlas en escena más que todo, igual que con la idea de exponer lo que es la música original en inglés aquí en territorio nacional, entonces con esa iniciativa se formó la agrupación y también la búsqueda de nuevos integrantes en sus primeros inicios, ya para lo que fue febrero del 2008 dio sus primeros pasos con una alineación en la que me incluían a mí en la guitarra, al igual que Romy Calvo en el bajo mi primo y Giovanna Chacón en los vocales y varios bateristas que han estado también en sus inicios como ha sido César Bermúdez, al igual que Carlos Quezada de Peregrino Gris, también ha estado Robin del baterista de Superstición, también nos han ayudado bastante desde sus inicios, y bueno así se inició la cosa, la agrupación prácticamente tiene muchas influencias hard rockeras, al igual que lo que es mucho gay metal también, con integrantes que tienen mucha influencia tanto clásica como ahora la actual, de lo que venga europeo al igual que lo americano, la tendencia en cuanto a la agrupación siempre ha sido un estilo un poco melódico incluso, a meterle a lo que es el hard rock común y con voces femeninas para armonizar un poco más esa influencia, dándole un poco más artístico a la banda en sus presentaciones, y ha tenido muy buena respuesta, mucha gente nos compara con agrupaciones como Nightwish, se puede decir, como épica, en parte, aún así con los integrantes que tenemos, han estado cosas líricas, acompañamiento de violines, de platas celtas, y bueno, hemos hecho bastante, bastante evolución en cuanto a ese estilo musical, que prácticamente queremos hacer algo original, ya mucha gente lo está nombrando como un orchid metal, entonces bueno, allá ellos sabrán como definirlo, yo todavía no sabría definir que es el estilo práctico de la banda, pero bueno, sí, eso es una de muchas influencias que tenemos, y eso es lo que queremos exponer. Ok, la agrupación Artletations ya, bueno, tiene un material ya grabado, producido, mezclado y masterizado por Rodney Calvo en 2007, el disco consta de 6 canciones originales, de parte mía y de Rodney, todas en inglés, tal como decía, para promover un poco lo que es el género metal en inglés aquí en Costa Rica, que aunque hay varias bandas, no, mucha gente apoya lo que viene, aunque sea inglés, en el territorio nacional, entonces, con esa iniciativa también decidimos crear este proyecto, bueno, las canciones en sí vienen mucho a lo que es experiencias subjetivas, al igual que de mi parte, con mucha influencia power metalera, que es fantasioso, con tendencias épicas, basándose en leyendas, pero aún así dando un poco de metáfora a lo que es el pasar de los años aquí en territorio nacional, en cualquier experiencia que uno tenga, aquí, de manera diaria, todo eso va, concuerdo a lo que son nuestras canciones, al igual que, al igual que, muchos pensamientos y experiencias que uno tenga, esas se exponen, como cualquier otra agrupación, sí, prácticamente, muchas de nuestras canciones han sido muy bien recibidas por el público, al igual que, también, el logotipo de la banda, ha sido muy bien criticado por la gente, o sea, con buen feedback, y al igual que, también, la imagen que tratamos de dar con la portada, que siempre aparece un arcángel en la portada de nuestros discursos, aunque no le hemos puesto nombre, estamos con la iniciativa de que, ojalá, ese arcángel nos acompañe en las siguientes portadas, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!